Entre semana muchas personas utilizan el transporte público de pasajeros para concurrir a sus actividades laborales, estudiantiles u otras. En la madrugada del fin de semana los pasajeros suelen ser jóvenes, algunos de ellos violentos, que vandalizan las unidades. Adolescentes en riesgo, riesgo adolescente. Los chicos cuando salen, mayormente de los boriches, bailar, de todas las cosas, hay un control total, no tenemos seguridad. Salen alcoholizados, rompen los vidrios por dentro de los micros, pelean arriba de los micros. Mayormente en la salida, por ejemplo, en la ciudad, Pedro Molina, calle Pedro Molina y San Martín, incluso hay concentraciones de chicos. Acá en Corralito, calle 2 de Mayo y Severo del Castillo. Mayormente las piedras largan a los vidrios de nosotros, para que paremos sí o sí, antes que nosotros paremos. O sea, no es que nosotros no vamos a detenerlo, nosotros nos paramos, pero antes ya tenemos las piedras encima. Tengo una pasajera un día que le reunieron el tabique, la nariz, con un peñascaso, o sea, es un descontrol total. Es más, cuando llega la seguridad de la policía, se largan, rompen los vidrios y se largan de arriba del micro andando, como sea, se largan para dispararse. Desde jueves a domingo sí tenemos muchísimo vandalismo, rotura de vidrio. Este ojo también fue por un piedrazo al parabrisas y me cayó todos los vidrios en la cara. Niños lastimados, hemos tenido que derivar muchos niños al NOTI, al hospital central, a los centros asistenciales. Se llevan los martillos, se llevan las cámaras. Hemos tenido lugares que se juntan dos clases de barrios y se arman las trompeaderas dentro del micro y muchas veces el chofer ha tenido que bajar. ¿Ocurre cuando salen de boliches, de fiestas? Boliches, fiestas, tenés muchos salones alrededor, tenés eventos de los quinchos. No es difícil dar con jóvenes que hayan presenciado hechos de violencia o vandalismo arriba del micro. Testigos de la problemática, muchos de ellos la ratifican. Se suben, por ahí no pagan, se hacen los locos y el chofer que les dice, che, pagame y no sé, por la misma rebeldía de no pagar, capaz. Terminan haciéndose los locos y cuando los bajan, te los revientan a piedrazos. Una vuelta iba en el fondo y metieron un piedrazo al vidrio de atrás y se cayó para adentro. A esto estuvo de pegarme en la espalda. Son 30 ñatos que vuelven de andas a ver qué boliche y nada, te terminan o capaz que te roban ahí en el mismo micro. Es capaz que se sube alguien al micro y se había peleado con alguien que está afuera, entonces le pegan un piedrazo al micro sin que tengan nada que ver. ¿Y en esos casos se sigue viaje, se decide bajar? No, se sigue viaje, se sigue adentro. De una, no te podés bajar porque te bajás y fuiste. Saliendo así de una fiesta, me ha tocado ir, por ejemplo, a mi casa y que dos personas, un grupo de personas, le hayan tirado botellazos de vidrio al micro. Y por ejemplo, yo estando en la ventana, pegarle justo al costado así, quedarme como medio asustado. Claro, cuando vas a salir, ¿evalúas esta situación de en qué volver justamente por este tipo de hechos? Y sí, ahora sí, porque como te dije recién, tuve una situación muy arriesgada, así que a partir de ese momento es como que me empiezo a tener vuelta, así o así en auto, porque en Bondi ya no se puede. Ya es muy inseguro, así que no se puede. ¿Complicada la salida del boliche y la vuelta en micro? Y de vez en cuando, de vez en cuando, dependiendo de la zona mucho, depende mucho de la zona. ¿Qué tipo de cosas has visto? Piedrazo, delincuencia, si no, adentro de los micros. Todo eso suele pasar mucho. ¿Gente alcoholizada? Bastante. Bastante. Bastante y bastante menores a veces. El único objetivo, romper el micro. Y no sé con qué intención lo harán verdaderamente, no sé si será para ser más canchero o qué, pero se ve que sí. Pasa. Pasa y demasiado.